¿Ya pediste un deseo, mi vida? ¿Para qué? Si el año pasado pediera la playa y se la estoy entrando y saliendo del hospital. ¿Qué es mi hemorragina? ¿No se la puedo atender? Vamos al hospital. Mi amor, mi amor, por favor. ¡Doctor! ¡Nicolas, por favor! ¿Qué está pasando? Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, mi amor? Estoy buscando a Pedro Garrido. ¿De qué quieren hablar? De eso, ¿qué es lo mismo? Del hijo que tuvo con ella. No tuve ningún hijo con Sofía. ¿Cómo es eso de que tienes un hijo? Hace rato apareció una pareja en el taller diciéndome que son los padres adoptivos de un niño que Sofía dio en adopción. Según ellos, yo soy el padre. Mi hijo tiene leucemia. Para salvarle la vida se necesita un trasplante de médula. Si yo soy el padre, está en mi madre me salvarle la vida. ¿Quién es mi mamá? Él es Pedro. Tú eres la persona que te va a donar la médula, mi amor. ¿Te emocionas de ver que tú eres su papá? La verdad, sí. Y lo que en un principio iba a ser solo una relación de donante y receptor, cuando se conocieron, tuvieron una gran empatía. La admiración que nuestro hijo siente por ese mecánico cada día es más grande. Y no voy a permitir que me lo quiten. No saben cómo les agradezco que me hayan permitido ver a Nicolás. No sé por qué te tomaste la atribución de venir. Se te dijo, no queremos ningún contacto contigo. Es tu hijo, pero biológico, nada más. Apenas lo has visto un par de veces. Y ve cómo se están mirando, ¿no? Ahora sí me van a oír, Rosa, perdóname. No, 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 no. ¿Estás viendo ese mecánico? Dígale. Dígale que se está oriendo con mi novio. Desde que la conocí no dejo de pensar en usted. Soy una mujer casada. Yo lo sé y no sabe cómo he intentado sacármela de la cabeza, pero no puedo. ¿Cómo es posible que por culpa del mecánico Ernesto y tú estén peleados? ¿Qué te preocupa? Pedro y esa mujer no tienen nada en común. Nada, Rosa. Tienen un hijo en común. ¿Cómo es posible que hayas sido capaz de denunciar a Pedro? Le pusiste una trampa, Ernesto. Y es esta manera que tienes de defenderlo. Solamente vas a confirmar que estás interesada en él. Quedamos que ya no lo ibas a volver a ver. Lo que mi esposo y yo hagamos con nuestro hijo es asunto solo nuestro. No puedo seguir negando que te amo. No te voy a dejar. Lo que pasó entre nosotros no fue más que un momento de flaqueza. Lo que quiero es no separarme nunca más de ti.